Esta homilia llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan en Radio Claret América, la voz de los claretianos, la voz que tiene la finalidad de dar esperanza ante tanto símbolo de muerte. Qué alegría que ustedes están aquí, de verdad es un placer. Ya estamos en el segundo domingo de Pascua, ya entramos en todo el misterio de la resurrección, celebramos la vida ante tanto símbolo de muerte y ahora estamos con una comunidad que lamentablemente todavía vive en miedo, todavía está en temor, todavía Jesús no ha llegado a su corazón, a su vida. Bueno, ahorita vamos a entrar en este misterio para entender cómo nos cuesta trabajo descubrir al Dios vivo, al Dios que se hace presente, al Dios que nos llena de alegría, de paz. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchas voces, hay muchos signos que nos perturban, que nos roban nuestra tranquilidad. Hermano y hermana, no permita que nadie le robe su paz, su tranquilidad. Cristo Jesús es nuestra paz, nuestra certeza de que el sepulcro está vacío. Y esto es lo que nos va a invitar el evangelio que vamos a escuchar el día, el día domingo, el día domingo 11 de abril. Ya estamos prácticamente celebrando este misterio de la resurrección. Y antes de comenzar a escuchar el evangelio, me gustaría invocar a este espíritu de Jesús resucitado que se haga presente. Señor Jesús, ve nuevamente a nuestra casa, visítanos. Estamos con miedo, con temor. Estamos con el corazón cerrado, la puerta cerrada. Todo nos hace sentir Que estamos prácticamente desesperados, nos hace sentir de no confiar en tu amor, que tu espíritu resucitado venga, abra nuestras puertas, nos llene con nuevo aire, nos haga nuevamente descubrirte a ti vivo, presente. Nos regales otra vez el misterio de tu paz, vengas otra vez a confortar nuestro espíritu para que podamos entender que tú eres un dios de vivo y que tú estás con nosotros, que la muerte no ha tenido dominio, poder sobre ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, el evangelio que vamos a escuchar está tomado de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz sea con ustedes. Y diciendo esto, les extendió y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló el aliento sobre la comunidad y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quien no les perdonen los pecados, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creeré. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, trae tu dedo aquí, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Dichosa las personas que van a creer en mí sin haberme visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra entre en nuestro corazón, nos conforte. Casi que volvamos a escuchar la voz de Dios que nos dice paz, paz en tu familia, paz en ti, paz en tus relaciones. Qué importante es vivir con paz. Y lamentablemente, muy fácil perdemos el sentido de la paz, de la tranquilidad, de la armonía. Bueno, hermanos y hermanas, esas son lecturas muy preciosas, lecturas que nos invitan verdaderamente a estar llenos de alegría para decir nuestro Dios es un Dios. Es un Dios que la muerte no puede con Dios. El amor que triunfa sobre el odio, la muerte que triunfa, perdón, la muerte que es aniquilada por la vida. Así va a ser esta dinámica de la resurrección. Y el Evangelio presenta esta imagen. El domingo pasado nos presentaba la mujer de luz, María Magdalena, bellísima mujer que salía de la noche. Otra vez nos viene con el simbolismo de la noche, el Evangelio, al anochecer de aquel día. Aquel día todavía estamos en el inicio de la nueva creación. El inicio de la resurrección. Todavía estamos en el principio. Es como si volviera otra vez Juan a decirnos, si no pudieron, si no tuvieron la oportunidad ustedes de experimentar la presencia de Dios desde, desde el primer momento, entrar en el tiempo de Dios. Ahora este es el principio. Este es tu tiempo. Este es tu historia. Este es tu momento. Y en este principio tiene que haber un motivo de bendecir, de dar gracias y tiene que haber un motivo para buscar la luz. Entonces, al anochecer de aquel día, el primer día de la semana nos trae otra vez la memoria del Génesis, la memoria del Dios que crea. La creación de Dios no se terminó en un día. La creación de Dios no es un periodo, no es un periodo cronológico, más bien es un periodo de tiempos, de tiempos que nosotros le llamaríamos el tiempo de Dios, el Kairos. El tiempo donde la persona se puede conectar con Dios. Aquí nos introduce no solamente al Kronos, al tiempo, al tiempo de que nosotros estamos acostumbrados. Aquí nos introduce a toda la comunidad, es decir, entren en el tiempo de Dios y en el tiempo de Dios maravillas pueden suceder. Cuando uno entra en el tiempo de Dios, entonces ya no estoy yo en control. Es Dios quien está en control de mi tiempo, de mi historia, de mi espacio y entramos en esa dinámica. Entonces, en el primer día de la semana, el evangelista nos va a poner de alguna manera en este sentido, en el sentido de ir a entrar en la presencia de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos va a ir conduciendo. Lamentablemente, parece ser que la mujer de luz, María Magdalena, se metió en ese tiempo de Dios. Hizo suya su hora, salió luminosa, pero el resto de la comunidad parece que no. María Magdalena se había ido con la, con, regresó nuevamente a la comunidad a decirle a los discípulos que estaban viviendo un nuevo tiempo, una nueva era. Comenzó a evangelizar, pero ¿por qué no le haremos caso a las mujeres? ¿Por qué nos costará tanto trabajo entender la luz que traen nuestras hermanas llenas de sabiduría, llenas de amor? Bueno, la comunidad parece ser que se quedó nuevamente estancada. María que los sacó de esa casa, decir Jesús está resucitado, salgan de la casa, salgan fuera, pueblo mío. Ya no se queden atados en el miedo, en el temor. La tumba no, no pudo contener la gloria de Dios. Pero la gente se quedó nuevamente en la casa y dice que estaba toda la comunidad otra vez en la casa. Otra vez en la casa del miedo, otra vez muertos en vida, otra vez atados a sus preocupaciones. La casa aparentemente es la que le da seguridad, la casa es la que aparentemente les da protección, les da alivio, pero también la casa puede ser, puede ser estancamiento. Si María Magdalena ya les había dicho de que Jesús estaba haciendo una nueva creación fuera de la casa, que a Jesús se la encontró en el huerto, que a Jesús se la encontró en el espacio exterior, por qué la comunidad se queda en la casa. Hay miedo, porque no quieren correr el mismo riesgo que corrió Jesús. Salir fuera de la casa puede encontrar la muerte. Y fíjense también lo que te va a decir, que estaban con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Entonces es cierto, hay un miedo, es real. En el Evangelio de Juan, los judíos juegan el papel de los enemigos de Jesús. Junto con las autoridades religiosas. Entonces la comunidad tiene miedo porque puede perder su vida, porque pueden ser asesinados. Pero Jesús parece que no está con esa idea de mantener a una comunidad disipular como en una burbuja. La comunidad tiene que aprender a retar los miedos, tiene que aprender a salir. Porque el miedo no puede obstaculizar la misión. Cuando el miedo se apodera de uno, hermanos y hermanas, entonces la misión termina. Yo pues es cierto que uno puede tener miedo. Ahorita pensemos en lo que nos está pasando con el COVID. Muchas personas, muchos sacerdotes, el miedo los hizo prácticamente encerrarse, estar con candados, no tener ningún tipo de servicio. Y se justifican porque se pueden enfermar. Pero hay un miedo dentro que a lo mejor te está privando de compartir también la vulnerabilidad con los hermanos que sufren. Es lógico que yo tenga miedo a exponerme, es lógico que yo tenga miedo también a salir. Pero ¿cómo le puedo responder a una comunidad que se le están muriendo sus seres queridos? ¿Cómo puedo responderle a una comunidad que está llorando la pérdida de alguien? ¿Por miedo no lo voy a hacer? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que guardar el equilibrio y saber buscar el balance. El miedo no puede tener la última palabra. Y yo creo que aquí tendríamos que ver qué me causa miedo, qué le causaba miedo a esta comunidad. ¿Acaban de matar al maestro de una manera horrorosa? ¿Lo acaban de deshumanizar? ¿Lo acaban prácticamente de enterrar? ¿Enterraron un cadáver? Desde el punto de vista de los romanos, Jesús fue un criminal, un malhechor, una persona que murió deshonradamente. Desde el punto de vista de los judíos, Jesús fue un maldito, un asesino, una persona ambigua que no es ni siquiera parte del pueblo. Entonces, ¿qué le queda a la comunidad? ¿Correr el mismo riesgo del crucificado? No. Entonces, mejor hay que protegernos, mejor hay que guardarnos, mejor hay que encerrarnos. Pero si la comunidad se cierra, la muerte de Jesús va a ser inútil. La muerte de Jesús va prácticamente a terminar. Por eso, el miedo es real, pero el miedo no puede controlarte. El miedo no puede ser el factor que decida qué haces y qué no haces. Esta comunidad va a tener que vencer su miedo y va a tener que aprender a vivir con su miedo para poder continuar el legado de Jesús. Cuando la iglesia se estanque en miedo o cuando se predica a un Dios de miedo, la iglesia pierde porque entonces la gente se va a relacionar con Dios con miedo, con temor, pero no se va a relacionar con el Dios de la vida, con el Dios que comienza nuevas relaciones, con el Dios que te invita a decir, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo que nada te va a pasar, pueblo mío. Pero para eso, hermanos y hermanas, hay que tener la certeza, la fidelidad de que Dios nos va a acompañar. Independientemente del miedo que esta comunidad tiene, sabemos que a esta comunidad ya los han sacado de las sinagogas, están huérfanos, se sienten abandonados, se sienten que Dios no está con ellos, están agarrando su propia identidad y de pronto se sienten también abandonados con Dios. Y dentro de estos sentimientos de abandono aparece Jesús que se hace presente en medio de ellos. Se hace presente cuando la comunidad no lo invocó. María Magdalena, siguiendo la narración, vino, les enseñó, les dijo Jesús ha resucitado, pero no le creyeron. Ahora, esta comunidad llena de miedo, Jesús se hace presente y les dice, aquí estoy. ¿A quién le tienen miedo si yo estoy con ustedes? Y lo primero, bueno, antes de hablar con su cuerpo, Jesús los conforta. Si yo estoy con ustedes, ¿qué nos puede pasar? Antes de que Jesús abra la boca, que se haga presente cuando está la comunidad cerrada, es justamente para quitarles temores, miedos, para decirles, ustedes no están hechos para estar encerrados. Ahorita nosotros estamos hechos para estar encerrados por la cuarentena, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que salir, vencer el miedo, vamos a tener que ser creativos. Bueno, los que se han quedado esperando a que las iglesias se abran y todo vuelva otra vez a la normalidad, pues volverán otra vez al mismo ritual. Pero las personas que ahorita estamos viendo cómo llegar, cómo transmitir la palabra de Dios sin necesidad de congregarlos físicamente, pues vamos a tener que ser más creativos. Yo en mi vida me había sentido tan ocupado como el día de ahora. Abrir, crear cursos, buscar maneras de seguir predicando, llegar a más gente. En vez de cerrar, es abrir canales, construir puentes para atraer, para que el mensaje se vuelva vivo. No podemos quedarnos pensando, ay, es que cuando vuelvo otra vez a la normalidad, yo voy a volver a lo mismo. Ya no va a ser posible esta nueva relación. Vamos a tener que abrirnos. Vamos a tener que ser creativos. La iglesia va a tener que aprender a soñar con nuevos modos de congregar, de invitar. De lo contrario, se va a convertir en un museo. Y esto es lo que Jesús en este día nos va a invitar. Salgan de la casa, pueblo mío. Abran ventanas, abran todo. Dejen que el espíritu renueve todo. Que les da miedo. Cierto, el miedo es real. Jesús también tuvo miedo. Que nos da temor, nos da temor. Pero el miedo y el temor no pueden tener la última palabra. Y una vez que la gente siente que en la casa está la presencia de Dios, Jesús se hace presente sin ser invitado, sin ser llamado. Y esa experiencia de sentir el cuerpo de Jesús, de estar junto a Jesús, yo creo que va a ser el primer momento a la comunidad de decir, no estoy solo. Hermano y hermana, ¿cuántas veces no nos hemos sentido solos, tristes? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido abandonados? Sin embargo, dentro de nosotros tenemos que creer que yo no voy solo. Dios está conmigo. Dios va caminando conmigo. Y cuando el miedo y el temor parecen que ya son muchos, que ya no puedo, que ya no aguanto, es cuando más siento la presencia de este Cristo que me dice, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Para qué me necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y lo que hace inmediatamente después de sentir la presencia en la casa. Hay personas que en la casa pueden hacer este, la diferencia, ¿no? Llega la persona y se siente la protección, la seguridad. Imagínense una casa que está con miedo, con temor, de pronto que siente el cuerpo de Cristo presente allí, pues es como para darles ánimo, ¿verdad? Ojalá que la casa de ustedes, si se sienten con temor, con pena, sientan ahora el cuerpo de Cristo que se hace presente. Y aunque ustedes digan, yo no lo invité, yo no lo invoqué, yo no le llamé, yo no le mandé un WhatsApp, yo no le mandé un texto, Cristo se hace presente. ¿Por qué es así? El Cristo de la casa, el Cristo del hogar, se hace presente y en medios, en la comunidad para decir, para que todo mundo, todo mundo sepa que yo estoy aquí. No es para que solamente me hago presente en una parte de la casa, no, en medio de la familia, de la comunidad. Y lo primero que dice, les dejo la paz, les doy la paz. ¿Por qué la paz? Porque probablemente esta comunidad lo que menos tiene es paz. Jesús en el Evangelio de Juan nos había dicho que la paz que Él nos regala no es como la que regala el mundo. Y en el Evangelio de Juan, la idea del mundo, ustedes no son del mundo, era para referirse al imperio. El imperio romano, uno de los eslogans que tenía, una de la teología del imperio romano, es que daba paz. Pero la paz del imperio era una paz que se impone a base de la guerra. Es una paz que no se ofrece, es una paz que deshumaniza, que esclaviza, que quita tierras. Así lo decían los historiadores del siglo I, hablando de los mismos romanos, que dondequiera que llegan eran como langostas, que de las tierras fértiles del norte de África convirtieron desiertos. Y ahí donde antes germinaba la vida, germinaba la prosperidad, decían que habían traído la paz, igual como conquistaron allá por Britania. Entonces, este sentido de paz de Jesús es una paz diferente a la paz que otorga el imperio. La paz del imperio se impone a base de la espada, a base del miedo, a base del terror. Todo mundo se porta bien, porque de lo contrario está una cruz que te crucifica. Está un sistema que te condena. En cambio, la paz que Jesús ofrece es una paz que va a brotar del corazón, de una nueva relación. Y es una paz que se ofrece, no se impone. Y es una paz que va a invitar a la gente a recuperar su sentido de pertenencia, su sentido, su sentido de decir ellos no tienen la última palabra. Así que hermano y hermana, ¿qué te ha quitado tu paz? ¿Qué situaciones te han robado tu tranquilidad? ¿Es la pandemia la causa de que vivas intranquilo? ¿Es este tiempo tan largo que ya tenemos sin poder realizar las cosas que hacíamos? ¿La que te mantiene triste? ¿La que no te deja hacerte? Todas estas cosas son accidentes, todo esto va a pasar. Pero si tú pierdes tu paz interior, entonces sí preocupa. Cristo el día de hoy te regala paz. Y te regalarte paz es respira profundo. Dios está en control de la vida. Dios no ha muerto. Dios tiene en sus manos tu historia. Y tu historia es sagrada. ¿Habrá muchas situaciones que te quiten tu paz? Yo les puedo decir lo que a mí me está quitando la paz. Cuestiones a veces todavía del proceso de lamento, problemas en la familia, problemas en los ministerios, problemas a lo mejor que no veo claro para dónde vamos. Pero esos son accidentes. Al final tengo que tener la certeza de que mi paz depende única y exclusivamente de Cristo Jesús. Y yo creo que todo mundo en este momento puede comenzar a ver y a experimentar qué me quita la paz. Y al final entender que todos los que me quitan la paz a lo mejor no viene de Cristo Jesús. Que la única paz que Dios me regala es la que nace del crucificado. Que nace como un regalo, como un regalo de la resurrección. De decir yo tengo la paz, yo soy armonía, yo estoy en buena sintonía con el Padre, con la creación. Y así nos va a invitar a la comunidad a estar en esta nueva sintonía. Y fíjense cómo la paz, una vez que dice la paz, les muestra, les muestra las manos y el costado. Y uno se preguntaría por qué tiene que mostrar las manos y el costado. Porque toda la comunidad va siguiendo el ejemplo de Tomás. Más adelante se nos va a decir que Tomás no estaba presente y que Tomás necesita ver las manos y el costado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de descubrir que el crucificado es el resucitado. Que el resucitado es el crucificado. Y es a través de tocar las marcas del crucificado. Tocar donde estuvo el clavo, el costado. Es allí que a la comunidad le va a llevar a entender que en el crucificado está el resucitado. Y que el resucitado es el crucificado. ¿Cómo se logra esto? Por medio de tener la paz. Así que hermanos y hermanas, el experimento de la resurrección de Cristo no se da por arte de magia. A esta comunidad le llegó a entender, a comprender que en el proceso del crucificado también hay vida. También hay resurrección. Llegar a tocar las marcas, el lugar del costado. Llegar a donde la persona misma fue vulnerada, violentada. Y ahora descubrir que ahí hay vida. Esto es lo grandioso. Y este va a ser el gran reto para la comunidad que quiera vivir el misterio de la resurrección. No se va a llegar como por arte de magia a la tumba vacía. Ahora se va a llegar tocando a los crucificados. Tocando las heridas donde estuvo el clavo. Tocando el costado. Tocando el cuerpo de Cristo, pero ya no el cuerpo glorioso, sino el cuerpo violentado. Y qué difícil es, hermanos y hermanas, no me canso de decirlo. La gente quiere tener una experiencia de un Dios poderoso, de un Dios que esté en el cielo, de un Dios lleno de gloria. Y ahora Jesús nos deja las marcas de los clavos, de la lanza. Nos deja las marcas de su cuerpo. ¿Y qué hacemos con estas marcas? Porque estas marcas de los crucificados ahora toman rostros concretos, específicos. Son los crucificados, son las marcas del resucitado que dejan sus países desde las hermanas repúblicas de Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, buscando solamente vivir dignamente. Son esas marcas de los crucificados, que en el transcurso del camino son vejados, son robados, son violentados, desaparecidos, las mujeres violadas. Son esas marcas de los crucificados que aparecen prácticamente sin vida aquí en nuestro estado de Guanajuato. Son las marcas de los crucificados que no tienen sentido de ser queridos y amados porque son olvidados, abandonados y muchos de ellos están muriendo solos en los hospitales. ¿Cómo a entender la resurrección que no es un acto, un acto mágico, sino acercarnos a todos esos crucificados, a todos esos cuerpos maltratados y heridos y poner nuestra mano no con el sentido de decir curiosamente, ay sí, 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 es Jesús, sino de experimentar que verdaderamente Cristo se identifica en este dolor, en este cuerpo, en este cuerpo maltratado. Y desde allí entonces comenzar nuestra relación a entender la resurrección, no como el evento maravilloso, sino con el evento de la cruz del dolor de transformación y de dar vida, de sanar. Hay muchos cuerpos que necesitarían ser enseñados. Necesitamos ver con otros ojos cuerpos que siguen cargando el estigma, el miedo, el temor y que no nos atrevemos a tocar porque nos da miedo hasta nuestro propio cuerpo. Ni siquiera tocamos nuestro cuerpo ni nuestra historia. Tratamos de maquillarla porque nos da miedo que la gente nos descubra con dolor, que la gente nos descubra con resentimiento. Hermano y hermana, preséntatele, presenta tu cuerpo a Jesús y toca mi cuerpo, sáname, sálvame, hazme persona íntegra. Entonces, cuando la gente, cuando la gente es capaz de tocarse al crucificado y cuando puede entender la resurrección de una manera diferente, la comunidad puede verdaderamente gozar. Y dice que los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús, pero todavía no han experimentado los goces de tocar al crucificado. Y luego a mente Jesús repite la paz sea con ustedes. Y uno dice, bueno, ¿por qué esta necesidad de estar repitiendo una y otra vez? Porque el evento de la resurrección no termina. No termina con una confesión, sino es un continuo crecimiento. Muchas veces la gente cree que porque ya fue a un retiro, sintió bonito, sintió un encuentro personal con el Espíritu de Dios y que ya, ya la hizo, hermano y hermana. La relación con el crucificado, con los cuerpos violentados, con los cuerpos olvidados, es una relación de toda la vida. Sabiendo que en algunas ocasiones nos va a llenar de alegría tocar el cuerpo donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Y en algunas ocasiones ni siquiera nos vamos a atrever a experimentar vida, a experimentar salud. Y por eso es necesario volver una vez y otra vez a sentir este sentido de paz. Y luego viene esta idea de la misión de Jesús. Jesús no puede quedarse, o la comunidad no puede quedarse estancada en una casa de miedo, de temor. En una casa de muerte, Jesús tiene que abrir y por eso comienza esta misión. Y dice, como el Padre me envía, así los envío yo. Todo un aspecto misionero. La iglesia no puede quedarse encerrada. Uno no puede quedarse encerrado en sus miedos, en su pasado. Tiene que salir. Y si se cayó una vez, tiene que levantarse. Y si hubo personas que te recibieron en paz, que recibieron tus palabras, bendito sea Dios. Y si no lo hicieron a la primera, inténtalo otra vez. A la tercera, a la cuarta. Pero la iglesia continuamente tiene que ser una iglesia en salida. Una iglesia misionera. Si la iglesia se estanca, hermanos y hermanas, la iglesia se convierte en museo. Perdemos, perdemos la visión. Y dicho esto, junto con la misión, va a recibir el Espíritu. Reciban el Espíritu. Sean personas renovadas. El Espíritu de Jesús que se nos regala gratuitamente y es a toda la comunidad. Y este Espíritu que tiene el poder de sanar, de reconciliar, de acoger. Y fíjense la misión. A todas las personas que les perdonen pecados, toda la comunidad, toda la comunidad puede ser portadora del perdón y de ser perdonada. Lamentablemente la gente cree que el sacramento de la confesión es exclusivamente para el sacerdote. Y bíblicamente esto no se sustenta. Toda la comunidad tenía el poder de perdonar y de ser perdonada. ¿Por qué? Porque toda la comunidad está frágil, vulnerable. Toda la comunidad está con miedo, con temor, que no ha descubierto que en el resucitado, en el lastimado, en el cuerpo violentado, se esconde la vida. Entonces es necesario reconciliar la comunidad. Reconciliarse entre la comunidad y poder salir, anunciar que Jesús, que Jesús está vivo. Así que hermanos y hermanas, ¿de qué tendríamos que pedir perdón? Como comunidad, como persona. ¿A quién tendríamos que perdonar? Entonces, esto es los frutos del Jesús resucitado. Toda la comunidad está invitada a perdonar y ser perdonada. Llevar este signo a otras comunidades, abrirse a otros espacios. En una sociedad donde hay tanto dolor, donde hay tanto odio, donde hay tanta condena, donde la gente rara vez experimenta al Dios del amor, al Dios de la compasión, al Dios del perdón. Yo creo que necesitaríamos hacer liturgias de perdón, liturgias de abrazarnos, liturgias de decir hermano y hermana, nos hemos separado por nada. Ahora deja que este espíritu de Jesús nos una. Y bueno, después de esta misión a la cual la iglesia está convocada, la iglesia de Juan, nos viene la imagen de Tomás, uno de los doce llamado gemelo. Tomás representa, prácticamente nos representa a todos. Todos tenemos miedo. Dicen los psicólogos que todos llevamos a un gemelo que se llama miedo. De tal manera que yo tengo mi gemelo que se llama miedo. Y mi gemelo miedo y yo vamos creciendo juntos. Pero yo, en algún momento, si quiero liberarme de mi miedo, tengo que aniquilar a mi gemelo. Tengo que aniquilar a mi miedo. Tengo que confrontar a ese miedo que va dentro de mí, que vive dentro de mí. Miedo a que no me quieran. Miedo a que me rechacen. Miedo a... A que te llame el obispo. Bueno, los miedos que ustedes quieran. Miedo a quedarte solo. Miedo a enfermarte. Miedo a padecer una enfermedad. Bueno, todos estos miedos que son fundados, en algún momento yo los tengo que confrontar y tengo que decir, miedos, ustedes no pueden vivir conmigo. Porque me van a asfixiar. Me van a matar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Matar al miedo. A mi gemelo el miedo. Para que yo pueda vivir tranquilo. Para que yo verdaderamente pueda experimentar a este Dios de vida. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? La gente se acostumbra a vivir con sus miedos, con sus temores. Y los miedos crecieron tanto que asfixiaron a la persona. Claro que es lógico que uno tenga miedo. Pero la persona que te va a querer, la persona que va a caminar contigo, tú les puedes decir, mira, este soy yo. Si me quieres, bendito sea Dios. Y si no me quieres, pues ni modo. Pero yo no puedo estar dividido. Yo, esto es lo que he decidido, hermanos y hermanas. No es fácil ser transparente, ser honesto, integrar toda mi historia. Una historia que a veces hasta yo me espantaba. Pero esto es lo que yo soy. Y si en el caminar me encuentro hermanos y hermanas que me dicen, quiero compartir tu vida, te brindo mi amistad, adelante. Pero si no, pues ni modo. Pero por lo menos yo, desde mi interior, voy a vivir en la libertad de ser hijo, de ser hija de Dios. Vivir, vivir en libertad. Entonces, Tomás representa todo este aspecto, el aspecto del miedo, que le está costando también trabajo entender que el crucificado es el glorificado y que el glorificado es el crucificado. Lo mismo que a la otra comunidad, pero Tomás, vamos a darle el privilegio de la duda, que es la persona por lo menos más honesta, que directamente dice, este, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto el dedo en el agujero de los clavos, no voy a creer. Toda la comunidad está igual, hermano y hermana es cierto, los miedos son muchos, pero tenemos que dejarnos mover por este Dios de vida, por este Dios que nos va impulsando, que nos va, que nos va llamando a vencer nuestros miedos. Porque cuando uno vive con miedo, yo se los digo por experiencia y no quiero ponerme como ejemplo, yo les estoy contando de mi historia. Cuando yo vivía con miedo, cuando yo escondía una parte de mi historia, no era feliz. Vivía con temor de hay que esto y del otro, pero ahora que digo, mira, aquí estoy yo, no hay necesidad de que me digas, este soy yo, yo te puedo decir quién soy yo. Y yo sé que mi historia te puede causar miedo, que quieras decir, no, yo no quiero caminar contigo. Yo entiendo y está bien porque nos movemos por prejuicios, pero también entiendo que ante todo está la invitación de Jesús a vivir vida, a tener plena vida, a ser honestos, transparentes. Y desde esta nueva relación, caminar con Cristo Jesús, desde esta nueva experiencia de tocar mi cuerpo, tocar mi cuerpo que ha sido violentado varias veces, sanar mi historia. Es también descubrir la resurrección. Y esto es a lo que nos invita este evangelio de una manera genial. Cuando Jesús dice, ven para acá, pon tu mano en la marca de los clavos, pon tu mano en mi costado. Jesús que se deja tocar, Jesús que se deja acariciar para que la gente aprenda también a sanar su cuerpo. Yo les decía que muchas personas tenemos miedo de tocar nuestro cuerpo, nos da pavor porque nos han dicho que tu cuerpo no es bueno, tu historia no es una historia para ser digna, tu cuerpo no está hecho para que tengas vida, siempre nos han hecho sentir mal de nuestro cuerpo. Ahora la invitación es toca tu cuerpo, acarícialo, integra tu historia, sea cual sea tu historia, solamente se la debes a Dios. Esa historia, ese cuerpo le pertenece a Dios y si Dios ha dicho que en ese cuerpo ha respirado, te ha dejado su espíritu, te ha hecho persona nueva, te ha regalado tu paz, te ha acariciado, te ha tomado. Pues qué te importa si otra persona no te quiere y si la iglesia te dice que no eres bienvenido por tu cuerpo y por lo otro y por lo que tú sientes y por lo que tú quieras, pues qué importa. Si Jesús se da en su cuerpo, te invita a tocarle, te invita a acariciarle y Tomás parece que tome su iniciativa, toca ese cuerpo, lo acaricia. Y desde esa experiencia de tocar otro cuerpo sucede, sucede el misterio de creer, sucede el misterio de creer y Jesús le dice bueno, por lo menos creíste, pero hay que creer a veces sin tocar, hay que creer a veces cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Así que hermanos y hermanas, esta es una historia de verdad para contemplar el cuerpo del crucificado, tocar el cuerpo de los crucificados, tocar nuestro propio cuerpo como un símbolo de gratuidad. Casi que después de escuchar esta homilía les estaría invitando, dense un baño, relájense, por favor, acaricien su cuerpo, pónganse tantito perfume y digan en este cuerpo, en esta historia, Dios está. El cuerpo es lo más grandioso que Dios nos ha regalado, hay que cuidarlo, hay que amarlo, darte un pequeño lujo, come una comida sabrosita, dale gracias a Dios porque estás vivo, porque puedes caminar, porque puedes sentir tus manos, porque puedes ver, incluso porque puedes llorar, porque puedes expresar tus sentimientos más profundos, que sea el cuerpo, el centro de reflexión que nos va a mover el día de hoy al cuerpo crucificado y glorioso. Estamos acostumbrados a maltratar el cuerpo, que siempre pensamos que lo único que vale es el alma, que nunca ponemos atención a nuestro cuerpo y así el cuerpo nos lleva, nos trae, el cuerpo soporta todo, el cuerpo y lo tratamos como nuestro peor enemigo. Abraza tu cuerpo, hermano, hermana, dale gracias a tus dedos, dale gracias a tu gusto, dale gracias a tu vista, siente placer porque en ese cuerpo Dios está escribiendo paz, tranquilidad, Dios te está haciendo una persona nueva, una persona que puedes clamar en gratitud con tu cuerpo, bendecir tus manos, bendecir tus pies, todo esto es el simbolismo de comenzar a hacer una reflexión a partir del cuerpo porque no somos personas espirituales únicamente, tenemos un cuerpo y este cuerpo hasta Dios lo quiere y hasta Dios hoy lo muestra y hasta Dios hoy te dice este cuerpo es para que viendo lo toques tengas vida. Mira, fíjense cómo termina el evangelio, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos, esto que se ha escrito es para que crean que Jesús es Mesías, el hijo de Dios y para que creyendo tengan vida, o sea, o sea, la posibilidad es de que el cuerpo tenga vida, creer en Jesús no es para que estés triste, apesadumbrado, la gente piensa que creer en Jesús es estar con la cabeza agacha, es estar malhumorado, es estar todo negativo, es ser persona tóxica, no, creer en Jesús es tener vida, una vida plena aquí y ahora. Así que hermano y hermana, que esta idea de tocar tu cuerpo, de bendecir tu cuerpo, sea también una manera de decir Señor, gracias por regalarme este cuerpo tan maravilloso que tengo, gracias porque me invitas a tener una vida plena aquí y ahora mi misión es que toda la gente, que todos los cuerpos que no son tocados, sean tocados, sean celebrados, sean aceptados como hermanos y como hermanas, sean otra vez sean otra vez sanados, se les vuelva a recuperar su dignidad de ser hijos y de ser hijas de Dios, solamente así podemos experimentar y entender la resurrección. La resurrección, hermanos y hermanas, no se da en un cuerpo celeste, no se da en un cuerpo espiritual, se da en los cuerpos que antes no tenían vida y ahora son llamados a tener una vida plena. Muchas gracias hermanos y hermanas y nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos muchos materiales en nuestra página de YouTube. Ustedes pueden buscar allí Escuela Bíblica Claretiana y allí nos pueden encontrar o pueden visitar nuestra página también de www.ivicla.org. Así que nos vemos la próxima semana. Denle gracias a Dios por su cuerpo, cuídense mucho, quiéranse mucho, por favor, no almacenen cosas negativas en su vida. Viajen ligeros de equipaje, viajen solamente con la paz de Cristo resucitado. Felices fiestas, felices Pascuas. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ivicla.org.